No puedo negar aunque quiera que un día fui tuya Momentos felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero No sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero No sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero entre sábanas blancas Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero entre sábanas blancas Quiero entre sábanas blancas Quiero entre sábanas blancas